Hola amigos, para los que no me conocéis, yo soy Ana, de canal Virtus, y siempre es un gusto estar con todos vosotros. Veréis, esta semana he participado de un Kirtan que ha sido maravilloso, y quiero compartir con vosotros algunos trocitos de este evento para que podáis conocerlo y si tenéis la oportunidad, participar de él. Voy a compartirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Om Namah Shivaya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias amigos. Namasté.